Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial vamos a hacer unas cajitas de leche con temática de Bob Esponja Son ideales para regalar o montar una mesa dulce Si queréis saber cómo se diseñan y se montan, ¡quedaros! ¡Comenzamos ya! Mirad, vamos a diseñarlas con Canva Vamos a darle un tamaño personalizado Y pondremos esta medida, sería el tamaño A4 pero apaisado Una vez lo tengamos, vamos a venirnos a elementos y buscaremos formas Escogeremos el cuadrado y ahora empezaremos a montar la plantilla Esta cajita va a medir aproximadamente unos 13 centímetros por 6 en total A este cuadrado le vamos a dar un tamaño de 6 por 6 centímetros Solo tendremos que tirar de una de las esquinas para agrandarlo o achicarlo Y lo duplicaremos por 4 veces Mirad, vamos a reducir en la mitad el primer y tercer cuadrado Si le hemos dado un tamaño de 6 por 6, lo vamos a poner de 6 por 3 Ahora vamos a hacer un rectángulo que medirá 6 por 7 centímetros Y de nuevo lo vamos a duplicar Finalmente haremos otra fila con un cuadrado de 6 por 5,8 centímetros Ya teniendo todo esto, haremos las pestañas Todas van a medir de ancho 1,1 centímetro Fijaos como lo hago Tenéis en el canal más ideas para hacer estas cajitas Y ya que está hoy os animo a suscribiros Seréis más que bienvenidos Ya casi está Y listo, esta es la base Teniendo esto podremos personalizarlo a nuestra manera Pero primero lo voy a centrar ¿Cómo se hace? Pues seleccionando todos los elementos y rastrándolos al centro Ahora sí, ya podemos cambiarle el color por ejemplo Como va a ser de Bob Esponja Voy a usar las tonalidades azul y amarillo El siguiente paso será descargar imágenes de internet De esta u otra temática Y las subiremos a Canva desde este apartado Se nos abrirá una ventana Con todas las carpetas que tiene nuestro ordenador Y las seleccionaremos Aquí las podemos ver Y tan sencillo como colocarlas donde queramos Tened cuidado porque las solapas de abajo azules Será la base de la caja Cosa que no se verá Yo recomiendo que las coloquéis en la segunda fila Y aquí voy a jugar un poco con los colores Duplicamos la plantilla y la editamos con otros colores e imágenes En elementos podemos buscar prácticamente cualquier imagen para decorar nuestros diseños Voy a buscar unas gotitas o unas burbujas mejor Y las colocaré en los otros tres cuadrados que me faltan por decorar Aunque es opcional, podemos dejarlo vacíos o poner alguna cosita Que lo mismo que le pongo estas imágenes podemos poner fotografías o escribir mensajitos Voy a enmarcar la imagen para que resalte Solo me he ido a elementos, he buscado formas y he seleccionado el cuadrado sin contorno Venga, ya la última plantilla que diseño Borro toda la anterior y voy incorporando otros dibujos como unas olas O lo que se nos ocurra También le voy a poner las letras de Bob Esponja Para que aparezca en otra cara de la caja Lo descargamos e imprimimos Mirad, como la segunda y tercera fila son amarillas y no se aprecian las líneas Para hacer los dobles Vamos a tomar una regla y lápiz y las marcaremos sin presionar mucho Esto nos va a facilitar todo mucho más Suscribiros Una vez que lo hayamos hecho, recortaremos la plantilla Le echo un corte más aquí Y otro aquí Ahora, con una regla y la parte trasera de un cúter, marcaremos todas las líneas Deciros que he impreso la plantilla en papel común de 160 gramos Y ahora, quiero que prestéis mucha atención en esto Donde están las solapas grandes, en la primera fila deberemos hacer unos triángulos Y para ello, vamos a marcar la mitad del cuadrado con la regla Y el resto lo estáis viendo Vamos a hacer los dobles Y empezamos a armar la cajita Yo voy a usar cinta de doble cara para todo ello Pero podéis usar el pegamento que tengáis Le ponemos un poquito en estas dos solapas Y las unimos con el otro extremo Ahora, fijaos como pego la parte de abajo Adiós como pego la parte de abajo Y si es necesario recortaremos estos bordecitos que nos han salido Ahora vamos a cerrar la cajita Por la parte de los triángulos haremos presión hacia adentro Y ahora empujaremos hacia adelante y hacia atrás Y listo, le ponemos una pinzita para terminar Queda super simpática y es preciosa para montar una mesa dulce y regalarla a nuestros invitados O simplemente para regalar a alguien especial Se me ocurre meterle dulces con forma de hamburguesa en su interior Del Crafty Bar, donde trabaja Bob Esponja Y a lo que os vaya saliendo y podáis encontrar, obviamente También os muestro a Patricio En esta ocasión le agregué un texto Queda monísimo y espero que os haya gustado a vosotros también Puedes conseguir las plantillas abajo en la cajita de información Un beso enorme y nos vemos prontito MWAH! 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 MWAH!